El técnico de San Luis Jesús Padrón tratará de darles la cara con Jiménez en la portería de lucir este bonito uniforme también por supuesto que fue parte aquí como bien dices la vemos con así que ya checando los últimos detalles para poder arrancar con mucho intimidad que termina a un lado de la portería de Estefany Jiménez lo que opinen también por supuesto de lo que estamos viendo apenas en los primeros segundos ahí Estefany Jiménez tiene si se queda corta el centro ahí Hicks lo intentaba todo elevado controla sin problemas Estefany Jiménez también con con un muy bonito unidad y se puede venir el primer gol el primer gol aquí de René Cuellar y de Tijuana importante no en esa zona aunque trata de regresar el equipo de Cholos con este tiro de larga distancia pero muy desviado de Cholos yendo hacia adelante tomando la posesión tomando la iniciativa y pues en estos escasos cinco minutos ya teniendo por lo menos dos oportunidades ahí claras de René Cuellar que no puedes darle esas facilidades al final tiene de perfil que es un error del Atlético de San Luis el tiro desviado acaba en tiro de esquina viene el centro el rechace otra vez de Jiménez la manda afuera y se viene un nuevo tiro de esquina este servicio el remate ahí está ahí queda el balón todavía para Tijuana Atlético de San Luis que batalla y viene por encima de la portería así le queda aquí a Paola Villamizar que también sabe tirar del arco lo intenta así hasta las manos de Stephanie Jiménez Paola Villamizar en la liga MX el rechace defensivo no intenta mandar de nuevo dos errores del Atlético de San Luis desde la defensiva increíble que no haya por local desde Fernández y moviendo a su barrera zona y bueno le dejan un balón a modo con esta jugada prefabricada ahora aquí por la izquierda saca el ciente algo que claramente se han practicado varias veces mi compañera también venía acompañándola en la carrera así que ahí entre Rubalcaba y López neutralizando a Anche seguramente mandó precisas Jesús Padrón que por cierto está regresar superado el COVID a la banca de este equipo del Atlético de San Luis los rebotes quedan hasta los pies de Stephanie Jiménez la arquera Potosina estaba al menos desviar René Cuellar pero iba muy veloz bien ese balón que sacaba desde el fondo sacar el centro lo hace ahora ahí está el remato por fortuna de Stephanie Jiménez y ahí en el disparo venía San Juana Muñoz para buscar ese palo ahí como viene pero va desviado ese valor hasta donde lo podrá mandar en las jugadas anteriores ¿no? pero ya mira de esa manera sobre todo con un técnico que pues con bastante seriedad este asunto para sentar partido de fútbol más cuando hablamos del estadio azteca en donde también se jugó y también le daba y algunos datos también acerca de lo que habían sido los enfrentamientos y como ya está el Atlético de San Luis ahora lo intenta aquí con René Cuellar que saca el tiro ¡Gol! bajando ahí en medio de las dos defensoras ahí incluso termina agachándose un poco y viene Tijuana con muchísima intensidad se pierde esta oportunidad así lo intentaba Rosa en el minuto 55 ya vimos entonces un par de cambios para donde viene Isabel Casis con el servicio ¡Ahí pica! ¡Cuidado! ¡Gol! que termina después ahí como bota terreno de juego sino esa zona simplemente para empujarla imposible fallarla para la y a Mizar que se quite la marca de Brenda García saca el tiro de larga distancia y ahí está exigida pero hace su trabajo para el rechace después de ese tiro que viene Yadira Toraya con el tiro arriba del atento por parte de Tijuana sí que buscan defensoras delanteras al final no pudo frente a la presión de Cuellar el balón ahí picado nadie la saca por parte del San Luis y viene Tijuana ahora para el 2 por 1 ¡Ahí está! ¡Gol! Luego rematar ahí vemos el centro de cabeza Tijuana con este servicio viene Angelina Hicks está a la portería de Stephanie Jimenez se llevaba imprecisos pero sin duda es la que mejor lo que vimos también la temporada pasada sí con este cambio para rematar y cuidado que se vuelven ahí a confundir sacan el tiro una sonrisa en el rostro ahí como otra vez no se entienden entre defensas sí lo pide Hicks pero el cuidado que ya hemos visto a Hicks muy bueno ya viene hasta acá incluso Stephanie Jimenez a meter ese balón Stephanie también al remato que viene así de San Luis ¡Gol! 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 y dentro de la portería nada pues se ha enojado muchísimo le dan una frutita para que no sienta tanto en el resumen de este partidazo